Música 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 Que tal amigos de Tinchofogos Acá estamos en la copa UEFA Champions League No me acordaba el nombre Hubo unos partidos interesantes, hasta el momento Vamos a decir los Los resultados y quien clasificó Para la siguiente ronda Wolfsburg le gano 4 a 2 en total en el global Y paso Real Madrid le gano 4 a 0 a Roma y paso Paris Saint-Germain empató 2 a 1 en el partido de ida y de vuelta No se muy bien como fue eso No, no, lo vi pero No recuerdo quien paso A ver les probé a buscar Este miércoles Juega Barcelona-Arcelain También juega Bayern Munich-Juventus El martes El martes 15 Juega Atlético de Madrid PSB Después Manchester City Dinamo-Kiem el martes Hasta el momento Benfica le gano 3 a 2 3 a 1 Y paso también a la siguiente ronda El martes 15 Y falta definir esos 1, 2, 3, 4 Partidos que falta disputarse Son partidos muy interesantes Que yo creo que Barcelona va a ganar Después Manchester City también va a ganar Y son partidos muy interesantes que hay que verlos y analizarlos Acá en el canal Y gracias a todos de verdad Perdón que sea muy corto esto Estoy haciendo bastantes cosas Estoy muy feliz con todos los proyectos que se están viniendo al canal Las cosas nuevas que voy a subir Tengo pensadas nuevas series Y tengo pensadas hacer nuevas cosas Y Y nada Voy a hacer todo lo posible para que entre unos días este especial Un especial que tenía pensado hacerlo Que me estoy olvidando Y es muy muy largo Entonces son más de 30 minutos Y tengo que Reeditarlo, editarlo Y después subirlo que lleva bastante tiempo Gracias a todos de verdad Y no olviden de comentar y suscribirse Y nos vemos mañana Chau chau